Reventó la presión en Valencia. El entrenador italiano Cesare Prandelli renunció a su cargo como timonero. El exentrenador de la selección de Italia argumentó que su decisión es irrevocable, ya que no recibió la ayuda que le habían prometido para la ventana de transferencias del mercado invernal. La situación del Valencia en este momento es crítica, ya que se encuentra en el lugar 17 de la tabla española, a tan solo uno arriba de la zona de descenso. La victoria 2-1 ante el Sporting de Gijón, pero después de eso fueron siete partidos sin conseguir la victoria. Y cabe mencionar que todavía les falta su juego pendiente contra el Real Madrid, ya que no pudieron enfrentarlos porque el equipo de la capital española estaba en Japón en el Mundial de Clubes. Recordemos que en los últimos 12 años el Valencia es el único equipo que ha salido campeón en España, aparte de los tres grandes, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Desde entonces solo han logrado un título más, el de la Copa del Rey en el 2008. Y en los últimos cuatro años ya han pasado por ocho entrenadores y dos interinos. Una situación grave. Estaremos al pendiente para cualquier noticia respecto al Valencia y su futuro entrenador. Por lo pronto sigan conectados con nosotros y nos vemos en otra edición de Pitazo Final.